Ya estamos listos nosotros para iniciar el evento, iniciar el año una vez más aquí en Puerto López, la primera competencia oficial de triatlón. Bueno, para este tipo de deporte no hay suspensión por lluvia y tenemos que hacerlo. La única manera de suspender es por algún tema de tormenta, algún tema muy adverso, pero por lluvia no podemos suspender un evento. Entonces, tenemos ya aquí listos cerca de 400 deportistas, tanto en distancias infantil, prejuvenil, en distancia sprint y distancia olímpica. Todos listos para iniciar una temporada de triatlón sumando puntos al ranking nacional. Estamos organizados de manera que a las 7 arrancan los niños, los infantiles, a las 7 y 30 arrancan los prejuveniles, a las 8 de la mañana arrancan los de distancia sprint y finalizamos a las 9 de la mañana con la última largada de los de distancia estándar. Todos los que se registraron están aquí. Tuvimos una delegación, que es la delegación de Imbabura, tuvieron problemas con su transporte, eran 30 deportistas y tuvieron que retornar a su ciudad quedándose fuera de este primer evento. Pero no, por lo demás todo está normal, todo tranquilo. El tema hotelero también ha estado casi copado a su totalidad. Es importante mencionar que este tipo de eventos generan esa activación económica, no solamente para el tema hotelero, sino para el tema de restaurantes, bares y demás afines al turismo. ¿Cuántas competencias tenemos acá? Hoy tenemos cuatro carreras, infantiles, prejuveniles, sprint y estándar. A futuro sí nos gustaría que las autoridades que sean electas y que tengan la responsabilidad de dirigir la parte administrativa del cantón, pues nos den las posibilidades y facilidades para poder continuar con este tipo de eventos, que no le hace bien a Pedrovera, no le hace bien a la federación, le hace bien a toda una ciudad que se beneficia de los réditos económicos que dejan este tipo de eventos. Gracias. 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 Gracias.